Así, ¿verdad? Así me lo pide en una silla ¡Haz! ¡Me lo pongo todos los demás! Y me creé, me creé ¡Me la hissás! ¡Hombre! 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 O sea, es la misma conectadera, ¿eh? Dime quién, me quiere Dime quién, me quiere Dime quién, me gusta Vale, vale Para mí, cara Con algo de Electro Beach Lo voy a acabar con su vida Eva, me voy a ir a tomar Tira de ver un momento Aprende Dime quién, me quiere Dime quién, me quiere Dime quién, me quiere Dime quién, me quiere Yo qué sé Tomo unas ellas y bailando ¿Cómo, cómo? ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Está con un cabezito! ¡Ey! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!